Ya, 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 ya Pícame al controller y digan a cierta vez broma Cuando me costó salir y to' pa' volver a cometer Vieron lo que hice frente al micro y te juro loco que no sé Sando con la de Liverpool, siendo más del que no vas a ver Que no le encantaba y mira cantamos yo puesto pa' resolver Fuck la flow, fuck la fama En guerras Afganistán, y los tuyos dónde están Los míos sobre del pan, mi broski nunca se va Fumando en cápsula van, el money siempre la van Lo llevo y no venga acá Yo juro con insta que hacemos historia Y es que a veces me dan a la histeria Lo que siempre me guardo esta furia Y estoy pensando cómo sería Elemento bueno pa' delito Yo por eso me tapo la cara Que me dejen hecha del screenshot Porque me gustan cuenta más cara Cuando me costó salir y to' pa' volver a cometer Vieron lo que hice frente al micro y te juro que no sé Salgo con la de Liverpool, haciendo más del que no vas a ver Que no le encantaba y mira cantamos yo puesto pa' resolver Quiero la costa en mi chandal, mucha presión giga pascal Cuatro perdido por cristal, mucho testigo nadie habla Quiero la costa en mi chandal, mucha presión giga pascal Cuatro perdido por cristal, mucho testigo nadie habla Cinco perros arriba una van, nadie sabe a dónde van Vingueros Afganistán, los tuyos en dónde están Por aquí no los veo, en la calle me dicen el CEO Me busca la poli, porque no soy un Romeo En la cara de esa puta le meo, conmigo todo es trato serio Con las yorkas manchas por todo lo que estos negocios han hecho Viviendo derecho, aunque el camino esté chueco Marcamos la X, rápido salimos de esto Ellos no saben lo que se siente estar aquí Foceando en la calle pa' poder sobrevivir Dos negros perdidos que jamás yo ya los vi Es que yo siento que esto ya lo viví Cuanto me costó salir y todo pa' volver a cometer Pero todo lo que hice allá afuera te juro que tú no lo ves Ellos no saben lo que se siente estar aquí Foceando en la calle pa' poder sobrevivir Sin Gracias.